El Aurocaba es una competición distinta y con ganas de certificar cuanto antes el paso a la siguiente ronda. Bueno, pues mucho, yo creo que se nota en el cansancio de los jugadores, en las rotaciones la intensidad que nos dan además los jugadores son jugadores muy intensos, que en defensa nos dan mucho y además corren muy bien contraataque creo que como el día que faltaron los bases, como el día que faltaron pibos yo creo que somos un equipo, echamos de menos a todo aquel que esté lesionado y tenemos muchas ganas de que se recuperen y que vuelvan cuanto antes a la dinámica del grupo para ser un equipo más completo. Sí, hay que pasar página ya pensar en Sassari que es un muy buen equipo, además han recuperado todos los lesionados que tenían jugamos en casa, esperemos que el pabellón acude a un montón de gente que podamos certificar las buenas sensaciones que estamos haciendo en EuroCup y además ganando en casa para certificar el pase a la siguiente ronda.